En septiembre de 2006, por el delito de privación de libertad y asociación para delinquir, fueron procesados Gavazo, Silveira, Gilberto Vázquez, Rama, Maurente, Soca y los ex policías Medina y San de Lima. La causa incluía al coronel Rodríguez Burati, quien no llegó a ser procesado porque se suicidó el día de la audiencia. Dos meses después, el expresidente Juan María Bordaberri y el ex canciller Juan Carlos Blanco eran procesados por coautoría en los homicidios de Salmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitblot. Al mes siguiente, Bordaberri es también procesado como coautor en 10 delitos de homicidios especialmente agravados en reiteración real por las muertes de Ivoa Gessner, Chávez Sosa, Julio Correa, Manuel Brieva, Carlos Arevalo, Horacio Bonilla, José Arpino Vega, Fernando Miranda, Laureano Montes, Dioca, Eduardo Pérez y Luis Eduardo González. En diciembre del 2007, el expresidente Gregorio Álvarez fue procesado por secuestro, traslado clandestino, asesinato y desaparición forzada. En ese mismo mes, el ex marino Juan Carlos Lacebó fue procesado por el delito de desaparición forzada. En marzo del año pasado, el coronel Manuel Cordero fue procesado por el delito de privación de libertad agravada en Argentina, acusado del secuestro de un bebé, 32 torturas y dos asesinatos en el vecino país en el marco del Plan Cóndor. En agosto, Gavazo y el coronel Juan Carlos Gómez fueron procesados por el homicidio de Roberto Govensoro Hoffman, en 1973. En octubre, el teniente Enrique Rivero y el teniente coronel Uruguay Araújo Pompierrez fueron procesados como autor de homicidio político y coautor por el mismo delito en forma respectiva. Este lunes, Dalmau y Kialanza fueron procesados por homicidio especialmente agravado en grado de coautoría de la muerte de Nibia Salvar Zagaray. Gracias por ver el video.